Hola, buen día a todos y todas. En Save the Children nos preocupamos por la salud de niños, niñas y sus familias. Por este motivo compartimos con ustedes esta segunda cápsula informativa para mantener una alimentación saludable durante esta cuarentena. Todos los días es recomendable consumir frutas y verduras para obtener diferentes beneficios, entre los cuales podemos detectar tres principales. El primero es que las frutas y las verduras contienen suficientes vitaminas y minerales que nos ayudan a mantener un sistema inmunológico fuerte y prevenir enfermedades. Número 2. Debido a su contenido alto en fibras naturales, ayudan a tener una correcta digestión. Número 3. Gracias a los antioxidantes que contienen, nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. Estos beneficios son posibles gracias a un consumo cotidiano de estos grupos de alimentos. Pero ahora, vamos a ver una estrategia para empezar a practicar este hábito en nuestra alimentación. Todos los días se recomienda consumir cinco frutas y verduras al día, de las cuales tres van a ser verduras y dos van a ser frutas. Recuerda que integrando estos cinco al día, obtendrás todos estos beneficios dentro de tu organismo. Estos cinco frutas y verduras deben de ser diferentes para obtener diferentes vitaminas y minerales en el transcurso del día. Que estén muy bien, pongan en práctica esta información y verán los cambios. ¡Hasta luego!